El periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo, que está rentando o que rentó en un tiempo, reconoce que él no habló de conflictos de intereses. Pero miren, ¿cuándo viene a declarar? Después de un mes de golpeteo con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Ayer el Reforma? Lo mismo, que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa tiene contratos en Dos Bocas, donde se está haciendo la refinería. Pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex. Pero bueno, el Reforma, este pasquín del conservadurismo, panfleto, queriendo decir que los contratos de Dos Bocas o por los contratos de Dos Bocas, que suponen yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito, no me he aprendido el nombre de la empresa, pero no sé esa empresa, ni conozco a nadie de esa empresa, por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón.